Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Negro 2 Harlock Estamos aquí, justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa historia Cada vez estamos más cerca del final, estamos en los últimos tramos rumbo a la liga Pokémon Y bueno, vamos a leer comentarios antes de entrar en materia, vale Tenemos por aquí, que nos dicen en el capítulo, bueno yo estoy leyendo el capítulo 34, ese sería el capítulo 36 Pero bueno, los comentarios que salieron después Straweide me dice, bien ahí, otro capítulo en el que Yoji hace las cosas bien Ojalá sigamos así toda la serie o no, bueno, sospedir demasiado Por cierto, ve a buscar la piedradía que te dieron, Roserade es muy buen Pokémon Yo la verdad, me voy a quedar con el Among Us y si llega a fallecer, iremos por el Roserade, vale Sé que es buen Pokémon, evidentemente lo llegan a tener hasta altos mandos Entonces sé que es buen Pokémon, no lo dudo Pero creo que el Among Us me da bastante seguridad a la hora de aguantar golpes Más que el Roserade, Roserade me lo pueden mandar a conocer al PC literal, vale ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, creo que es todo lo que tenemos Raúl dice nuevo video de Yoji, vida feliz, me alegro que te gusten mucho Y dice Yoji, pero Gianni tiene ataques de tipo de especies... bueno Madre mía, madre mía, troll, troll, pero bueno, vamos a continuar No sé si tengamos que pelear contra estos hijos de su madre, a ver ¿Qué tenemos por acá? Y hasta cuándo nos va a tocar esperar La zona tras este punto es importante La gente que se dirige a la Ruta 21 también lo es, al igual que nuestra misión Vale, entonces no puedo pasar Y aquí tengo una controversia Porque no sé para dónde ir No te voy a mentir Y claro, esa será Claro, claro, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Creo que sé hacia dónde tengo que ir, eh Creo que sé lo que tenga que suceder aquí Tengo que retornar Espero que sea así porque si no me voy a inventar tremenda tontería Tengo que retornar Y usar vuelo para llegar a la Gruta Marina Creo Que yo creo que ya estará abierta, ¿no? Yo creo que ya estará más que abierta al público La bendita Gruta Marina que me estaba tapando unos benditos roguenrolas, eh A ver, por acá Pasaba el acuatúnel este Bueno, me puedo ir volando, también te digo Pero bueno, pasamos rapidísimo así, mira, no pasamos No usamos repelente Nos vemos rapidísimo Y no debería haber mayores problemas, ¿vale? Por cierto El día que ustedes estén viendo esto Este capítulo cuando lo ven, lo ven el día miércoles Sí, lo ven el día miércoles Estaremos estrenando el primer capítulo de la nueva serie Mother 3, ¿vale? Ya está grabado el capítulo Ya está subido Y la verdad es que me pareció un juegazo, eh Me ha parecido que tiene una pinta bastante interesante Es otro RPG Bueno, sí, se puede considerar RPG a Pokémon Pero bueno, no se puede pasar por acá Tanto mis roguenrolas como yo Esperamos con alguien fuerte como tú Si quieres por aquí tendrás que derrotarnos tanto mis roguenrolas como a mí Sí, 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 ya Vale, que sí está abierto ya Que sí está abierto ya Menos mal, a ver Solo espero que los roguenrolas no tengan robustez Bueno, también te digo que tendría que haber cambiado de Pokémon Colmillo y hielo No le voy a hacer nada Trampa rocas Espera, tú, eso ya no me gustó nada, eh Triturar A ver Vale, Tormenta Arena Vale, me está llenando de porquería, eh Voy con un Pudas Tóxicas No lo falles, vale, perfecto Para que el siguiente que salga Roca afilada Ay, 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 ay Colmillo venenoso Perfecto Reventamos al roguenrolas No muy eficaz, evidentemente Pero bueno Voy a cambiar de Pokémon Y vamos a poner a nuestro bendito Armstrong Bien detocado el hijo de su madre No me di cuenta de eso Se va a dañar más, lamentablemente Pero bueno Se envenena Madre mía Envenenadito Envenenadito Surf por parte de Armstrong Que me acabo con la vida del roguenrola A no ser que tenga robustez Me llevará Que me trajo roca afilada Madre mía Pero madre mía Lo que me están pegando estos bichejos Eh, tengo que cambiar de Pokémon Vamos con Navarrete Vamos con Navarretito Se va a lastimar los pies Pero el otro se envenena El otro se envenena Vamos con un gigadrenado Que le voy a chupar hasta el alma Este hijo de su madre Me curo Así que no debería haber problemas Eh, con nada De lo que me haga realmente Vale, me curo Tengo lodo negro encima Madre mía Lo que haga Con Navarrete Roguelola Nos quedamos Ya no me voy a hacer más daño Porque no voy a cambiar de Pokémon Se envenena Gigadrenado Me voy a recuperar al 100 Y este hijo de su madre Y este hijo de su madre Va a morir en el siguiente turno Vale, tormenta arena Bueno, seguimos con su tormenta arena Vale, muere por el envenenamiento Y bueno, ahí estaría Me parece bastante correcto El desempeño de estos hijos de su madre Eh, sí que posee una gran fuerza Mis rogeronas y yo Vamos a seguir entrenando Para hacernos más fuertes Hasta la vista Vete hijo de tu madre Vale Y voy a curar Eh, más que nada para no Eh, volver después Porque es que Y como me toca un combate complicado Se puede Uf Lo que puede pasar Lo que no puede pasar A ver Vamos a curar Creo que el equipo que tenemos ahorita Es de lo mejor que tenemos La verdad es un buen equipo Cambiaría algunas cosas Tenemos al Mienfo Eh, que bueno Es interesante Pero de momento Lo vamos a tener ahí guardadito Eh, a quien tendríamos que sacar Por el Mienfo Algún acero Eh, yo sacaría a Agno Pero es que Agno De momento me ha demostrado Ser un Pokémon digno Y porque a Yanni No lo saco ni de broma Artic Bueno, Artic es un Pokémon Que está Pero no es que sea El mejor del mundo tampoco, eh Eh, eh Tú aprecias a los Pokémon Igual que yo, ¿verdad? Entonces ya sabrás Lo que quiero Exacto Echar un combate Mientras no es un rapidín Todo bien, hijo de tu madre A ver qué tenemos por acá ¿Qué tenemos por acá? Eh, Onix Mira nada más Onix sin robustez Por favor, te lo pido Ay, tengo todavía Este hijo de su madre Cambia Este no, este no Cambia de bendito Pokémon Ya, por favor Ponte al bendito Armstrong Te lo suplico Excavar Me lleva la que me trajo Sí, me lleva la que me trajo Vamos con un Surf Vale Evita el ataque Excavar No me pegues tanto Vale, Surf Soy más rápido Tienes robustez Dime que no No tiene robustez Lo cual le agradezco enormemente El Iron No, me quedo Me quedo Me quedo Me quedo a Surf Y lo mando a conocer A Gerard en el PC Me parece correcto ¿Qué más tienes? ¿Tienes algo más? Te lo debilito, eh Te lo debilito Vale, no tienes nada más Me parece correcto ¿No crees que sería buena idea Darle esto a tu equipo Pokémon? Vaya caki Bueno Bueno Las vallas no son malas Por cierto Déjenme investigar Ah, pues lo tengo abierto A ver, espero que no se vea nada Más que la pantalla Niveles del alto mando Alto mando Asa Vale Vale, 58 58 y como máximo 59, ¿vale? ¡Uy! Me acabo de spoilear al campeón, eh No sabía que este era el campeón Bueno, pues ya nada Eh... Spoiler 59 59, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta Para no pasarnos a la hora del leveleo, ¿vale? Para no pasarnos a la hora del leveleo No sabía que Iris era la campeona, eh No sabía No sabía, eh ¡Pokémonos derruta! No Zydeck ya lo tenemos Zydeck ya lo tenemos Bueno, Golduck Me espanté Me espanté Me espanté Dije no, no En esta ruta Espero que me salga algo interesante, la verdad Eh... Vamos con Amstron No sé qué me puede salir A lo mejor en la guía dice ¿Qué puede salir? A ver En la Gruta Marina ¿Gruta Marina? ¿Sí que dice? No dice No dice Solo dice los entrenadores ¿Cómo vas a decir Solo los entrenadores? Dime también los Pokémon Hijo de tu madre Bueno, está bien Eh... Cambiamos Perfecto Eh... Amstron de titular Para que no haya problemas Vale, esta es Karateka Se pone loca Madre mía Y se voltea porque voy corriendo Eh... ¿Qué pasa? ¿Hasta haces un combate? Pues bueno No le voy a decir que no Una bien friotota A ver Rachel ¡Hercross! Le tengo un miedo al Hercross Es que no le aguanto Una bocajarra Ni de broma Fuego Fatuo Mega acuerdo Vale, evito el ataque Pega el fuego Fatuo Me parece correcto Vale, le disminuimos el ataque Importantísimo Bola Sombra Es lucha No creo que pegarle Pero si es bicho A lo mejor le pego No muy eficaz Perfecto Bola Sombra Le pego Le pego Le pego Le pego Le pego a la niña No, así no iba Eh... A ver... Buah Buah Me hizo mega cuerno La rata Me hizo mega cuerno La rata Eh... De 120 Me dejó a... 48 Por 2 96 Si me hace crítico Muero Si es por 1.5 72 justos Entonces ni de broma Me mata un crítico Pero quien más le puede aguantar Una bocajarra A este hijo de su madre No creo que tire a bocajarra Va a tirar mega cuerno Defensa especial ¿Quién tiene la mejor defensa especial? Arctic Uh... Arctic no es malo, eh Aparte de bocajarra Lucha No soy bicho ¡SOY SINIESTRO! Ay, ay, ay Ay, soy siniestro Soy sin... No... Yo... Arctic ya no es bicho Ya no es bicho Entiéndelo De una bendita vez Por favor Por favor te lo pido Entiéndelo A ver, Armstrong Le va a tirar a bocajarra, eh Espérate tú ¡Ay! ¡Ay! Ay, bueno, lo aguanta bien 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 Pensé que no lo aguantaba tan rápido, eh Pensé que no lo aguantaba tan fácil Perdón Pensé que no lo aguantaba tan fácil Armstrong a bocajarra Madre mía Uf He sufrido, eh He sufrido En el día del Padre México Perdón Me acordé de un meme Que a veces me pongo un poco esquizo A ver ¡Pero Pokémon derruta! Tengo un Goobat, ¿no? Tengo un Goobat Vale, no pasa nada Menos mal, eh Menos mal, menos mal Tengo un Goobat Pokémon derruta ¿Pokémon derruta aún nada? En la piedra esa había un... Vale, tú quieres pelear Gano o pierda Nunca guardo rencor Mi objetivo es entrenar a mis Pokémon Vale, me parece una buena filosofía Hija de tu madre A ver, Miriam ¡Vibraba! Bueno Bueno el vibraba Bueno el vibraba A ver, es tierra, ¿no? Ya, Surf Lo revienta 10 veces, ¿no? Vale, sí que lo revienta No, no la tierra Uh Pues nada, no leí el Pokémon Pero vamos a cambiar Vamos con Gianni Gianni no ha salido en un buen ratito Tiene que ser clave siempre Gligar Bueno, volador Pero es que creo que es tierra Voy con un volticambio No afecta, efectivamente Chirrido Vale, evitar ataque Voy con un foco resplandor A ver que se quede resplandecido Este hijo de su madre Gancho alto ¡Ay! Soy a cero Pero no es... No es... No es... No es este... Efectivo Porque... Bueno, no me hace más daño Porque no tiene staff Por favor Más que nada Vale, perfecto Y... Perfecto Toma una valla caki Mira, voy a agarrar una caca mía Y te la voy a dar yo a ti, eh A ver Aquí hay un objeto Madre mía Pokémon derruta Oye, me podría salir un bendito Pokémon buena Por favor, te lo pido Bueno, por lo menos Si hay un Pokémon escaso Por lo menos las probabilidades Ahí está ¡Rastornar todo! ¡Vamos! ¡Vamos con un restaurar todo! Vale, perfecto Eh... Pokémon derruta Goldock Bueno, Goldock Goldock Que no quiero un Goldock Ya tengo un Goldock Vale, perfecto Aquí abajito hay... Aquí, me imagino ¡No! Era hacia abajo Me lleva la que me trajo Eh... Quiero salir al centro Pokémon, la verdad No te voy a mentir ¿Cómo vienen los Pokémon? Creo que vienen medio tocados, ¿no? ¡Buah! Voy a condenar un poquito más Pero tampoco te creas que me hace gracia Y menos con tres hijos de su madre Menos con tres hijos de su madre Vamos con Navarrete No, datos no Navarrete, relájate Por favor, no tengas... No tengas nada fuera de lo normal Te lo pido, eh La senda del Karate La senda de la gente Y la senda de los Pokémon ¿Vale? ¿Qué tienes tú, hijo de tu madre? Scrafty Bueno, Scrafty Bueno, Scrafty ¡Bueno, Scrafty! Gigadrenado Cara de susto me baja la velocidad Ya es más rápido Así que aquí es de Gigadrenadito Le quitamos muy poco, eh Tóxico Cara de susto me baja la velocidad Vale, perfecto Tóxico Se envenena el Scrafty Me parece correcto Eh... Me gustaría tener la M.O.T. Protección, sinceramente Para que en unos... En unos turnos me proteja Y simplemente el Tóxico vaya bajando vida, eh Madre mía, lo que aguanta Es que lo que aguanta Navarrete Lodo negro Síntesis Está envenenado Navarrete me parece un Pokémon Súper completo Es por eso que no voy por el Roserade Por este simple motivo No digo que el Roserade sea mal Pokémon Pero es que realmente Pokémon de ruta Vale, tía, detengo No voy a echar repelente Hasta que me salga un Pokémon de ruta O un Shiny, eh Porque es que si no Impresionante Esquema corazón, vale Vámonos aquí A ver, prende el Saori Prende el Saori Oye, en verdad No te sabes otra No te sabes otra Voy a tener que ir por la caña Y pescar en los dos lugares Que no he trepado Pokémon de ruta, eh Oye, en verdad No sale otro bendito Pokémon No sale otro bendito Pokémon Ya no quiero ni que sea bueno Nada más quiero cancelar la ruta Aquí hay un objeto, eh A ver Uh, este es un Pokémon, ¿no? ¿Se podrá usar la Acromaquina En esta roca tan grande? ¡Crustel! Vale, Pokémon de ruta, ¿no? A priori Yo lo tomo como esa A ver, es Pokémon de evento Es Pokémon de evento, sí Pero es Pokémon de ruta Pokémon de ruta No será el mejor Pokémon de ruta Pero oye, es lo que hay Ultra Ball Vale, a ver Atrapa, dijo tu madre Vale, no se quiere atrapar Es que le di cuchillada Es que le tiro yo Bueno, se duerme Me agrada, me agrada Y es que le tiro algo Y me lo mando a conocer a Me lo mando a conocer a Allá te digo yo Caso Ball, ¿vale? Supongo que es un lugar oscuro No es una cueva A ver Vale, atrapado Perfecto El Crustle se viene al equipo Bueno, no al equipo Me entienden A la cantera Bicho roca What the fuck Si la roca que lleva Sobre su espalda Se quiebra en un combate territorial Se siente inseguro Y se hace más débil Vale Mote que se va a llevar Este hijo de su madre Vamos con el blog Abrí el blog de notas Y había cosas que no podían ver ¿Vale? Si no ven un recorte Bueno, lo edité Y estoy quedando como tonto Ahorita mismo ¿Vale? Eh, mote que se va a llevar Se va a llamar Ramón Ramón se va a llamar Ramoncito Se va a llamar Ramoncito El Ramón se lo lleva a ver Ramón Ra-mon Eh, Ramón ¿Vale? Ramón a esta creo que le queda Bastante bien el mote de Ramón Eh, cuidado Cuidado Eh, había una Calcio Había un objeto aquí Eh, salgo nueva ruta Ruta 21 Aquí tenía que venir para el equipo ¡No, no! ¡No! ¡No! Espérate, quiero curar Los has encontrado Sabía que podía contar contigo Espérate, quiero curar ¡Quiero curar! Sí, pero ¿por dónde entramos? Esperad que voy ¿Cheren? Una pesada pasarela Desciende majestuosamente ¿O quién es? No creo que sea Cheren ¡Ah, mira! Cipriano Ciprián ¡Hala, ha solucionado! Pero ¿Tú no te habías dicho Que no ibas a luchar Contra el equipo plasma? A ver, colega A mí el equipo plasma No me ha hecho nada En realidad Ni siquiera sé si soy tan mal Son tan malos como dicen A lo mejor lo son Pero Si tengo que pensar Que son Mala gente Será porque yo lo he decidido Y no porque lo diga Todo el mundo Pero se ha visto en apuros Y he decidido Echaros un cable Ni más ni menos Gracias Vosotros estáis convencidos De lo que hacéis Y eso me da buena vibra Como lo de buscar Pokémon robados O evitar que congelen Todas de celia Todo eso mola mucho Siempre que tengáis Bien claro Por qué lo hacéis La fuerza de vuestras creencias Es lo que os da la fuerza A vuestros Pokémon Ni a vosotros Creo que el jaleo Que he armado Los ha alterado Id con cuidado ¿Vale? Cúrame a mis Pokémon Lo que hay que ver Y ahora el tío Se nos larga Bueno Supongo que esta es su idea De hacernos un favor Entremos Quiero irme a curar Quiero irme a curar Gracias ¿Puedo irme a curar por acá? Ni de broma ¿No? Tengo los Pokémon curados Digo a lo mejor me los cura Y los juego automáticamente Ni de broma Ni de bendita broma Me los cura automáticamente Vale pues nada Pues nada Ruta 21 Pokémon de ruta También a priori Gruta marina Vale Y voy a echar repelente Ya nos da igual Lo que salga en esta Bendita ruta asquerosa No puedo escapar Mira hijo de tu madre No me hagas hacer Tu giga drenado Golpes, furia Evita el ataque Y encima te reviento Madre mía Que hay que ser tonto Hay que ser tonto Como tú solamente Solamente tonto como tú Vale bolsa Y repelente 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 Repelentodo ¿Dónde está el repelentote? Hijo de tu madre Va a la casa Siete repelentes Ya tengo que ir Vamos al centro Pokémon Y pasamos a curar Bueno por aquí Yo no he estado Esta cueva no la he explorado bien Pero bueno Es lo que hay ¿Usted surfe aquí? Pregunta sería Si no Si 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 que usé surf Si que he usado surf Y me bajo Me lleva la que me trajo Vale perfecto Más o menos creo recordar El camino de salida Creo que era por acá Por acá No recuerdo haber pasado por un túnel Bueno si que Si que lo recuerdo Vale perfecto Vámonos por acá No te actives Pelea No quiero Bueno Lo primero que dice el yogi Lo primero que hace Bueno no pasa nada Este puede tener bote Hay que tener cuidado Con este hijo de su madre Giga drenado a Cuaro Vale se cura Vale lo drenamos Este es neutro Porque es volador Agua Entonces hay que tener cuidado Agilidad No no tiene nada O bueno no me hizo nada volador Pero cuidado Se pudo haber complicado Puede tener bote O no se que otra cosa Sinceramente Pero puede Puede tener cositas voladoras Vale vamos a curar Y vamos a priori A combatir contra el equipo plasma Lo cual no me No me genera suficiente Satisfacción La verdad Se vienen combates pesados Me imagino que Menec Va a volver a A menear la cola Entonces hay que tener cuidado Con eso Vale Máxima No What the fuck Iba a comprar máxima poción Máximo repelente Vale el último Vale Voy a comprar unos Unos 15 Tampoco hay que afectar Tanto la economía Y pues bueno Ahí estaría Me parece adecuado Vale Buah Pues bueno A continuar Y estaría bien Poder llegar volando La verdad No te voy a mentir Pero bueno El juego El juego quiere que regrese Curar hasta acá Lo cual me parece impresionante Voy a echar repelente Porque es que ya me veo Me veo Que me va a atacar un Pokémon Me veo Que no voy a poder escapar Porque el fungus Es más lento que mi cola Me veo Que me va a hacer daño Y me veo Que me voy a rayar Y voy a querer regresar Al centro Pokémon Vale Por cierto Voy a agarrar esta Pokémon Ya que estamos Buceo Ball Bueno una basura Aquí hay un objeto ¿No? A priori Hacia arriba What the fuck Ese objeto lo voy a agarrar Como que me llamo Yoge Lo voy a agarrar Vale Hacia acá Hacia abajo Bueno a lo mejor es Espérate tú Espérate tú Con cuidado Aquí Vale aquí está Míralo Hiperpoción Parte azul Madre mía Madre mía Oye Yo sinceramente Dejaría lo del barco Para otro capítulo Porque acabo de ver que La cueva es muy larga No la hemos explorado Y puede que me esté dejando Cosas sin explorar Por ejemplo esta zona Ruta 21 Mira acá hay un hijo De su madre Que me cura Bueno vamos a pelear Contra este hijo De su madre De todos modos Me va a curar ¿No? A priori Entonces está bien A ver Enfermero Tobias Lomo mola Bueno el El bendito Navarrete Se lo cruje 10 veces ¿Eh? Deseo Bueno tú pides deseo No te voy a hacer crítico nunca ¿Vale? Buro Dejamos uno de vida Creo que deseo era eso Hiperpoción What the fuck Se nota que es médico Se nota que trae dinerito Se nota que trae dinerito A ver Y ha drenado Melo sagrado ¿Qué hacía deseo? Lo estoy confundiendo a lo mejor Porque según yo deseo Era el que no hacía No me podían pegar críticos Que lo tiraba el mune Pero no lo sé A lo mejor Me estoy Estoy borracho Ruta 21 Vale No puedo llegar Por esta zona Y Aquí un objeto Más PP Mira no le voy a hacer El feo más PP Aquí hay un objeto oculto Tal vez No señor ¿Quieres pelear? Vamos a hacer un combate Con esos Pokémon Que acabo de pescar Me saco un Gyarados ¿No? Yo quiero que me den la caña Sinceramente No sé quién me dé la caña Pero me interesaría bastante Que me la diesen A ver Ni lo voy a comentar O sea Los vamos a reventar 10 veces Higa drenado Perfecto Vale No me pasa nada No pasa nada Higa drenado Ah no puedo usarlo Perfecto Rayo solar Vale Absorbo luz Perfecto Me ibas a pegar Si o si No pasa nada Libero Y mueres Vale Está bien Está bien Está bien Voy a curar con este hijo de su madre Y continuamos Minuto 20 de episodio Podríamos dejar el episodio por aquí perfectamente Pero yo creo que Merece la pena continuar un poquito ¿No? No sé si el repelente ya se haya ido La verdad Vale Vámonos encaminando Por esta situación Yo creo que tenemos el repelente todavía encima ¿No? Porque es que no me haya salido ningún Pokémon Me parece Averrativamente espectacular Ya decía yo Tenemos camino hacia abajo A ver Buah Pero es que no sé si traigo No sé si traigo fuerza No traigo fuerza No traigo fuerza Y paso de enseñárselo a algún Pokémon Sinceramente A ver Aquí hay algún objeto Míralo Te lo dije Máximo repelente Bueno XD Tampoco es el mejor objeto del mundo Díganme si hay algo interesante en esta cueva Porque a lo mejor hay un legendario por ahí botado Hay una hiperpoción Algo interesante Y vale la pena Quedarnos ahí Vale Bueno Sin nada más que decir Iba a dejar el capítulo de por aquí Pero vamos a echar un último combate Te lo dejo a ti Son pan comido para ti ¿No? ¡Vamos vosotros! Seguro que sois amigos del tipo en bañador que bajó la parcela La, bueno La pasarela Perdón ¡Maldito sea! Incluso habéis retirado el cróster que bloqueaba el camino ¡Adelante! ¡Plasma! A ver hijo de tu madre Le vas a sacar un purlín seguramente A ver Wachok Bueno Típico Wachok Madre mía ¿Cómo detesto a los Wachok? ¿Higga drenado? ¡Maldio! ¡Woo! Tabarrete huya Que se ha cambiado Pero realmente no Porque solo vendría otro peor giga drenado Vale Perfecto Yo me recupero ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Gardevoir No recuerdo este Pokémon ¿Era el veneno? Si es el veneno Ya ni se lo revienta ¿No? Bueno es inmune A ver Sí que sí que sí que Foco resplandor Bueno X de Bueno no pasa nada Sí mira Se paraliza Es que me sale todo bien Foco resplandor ¿Lo reventamos o no lo reventamos? Madre mía lo que pega Apnesia Vale no pasa nada Soy más rápido Y encima le meto otro foco resplandor Y lo mandamos a conocer A Su descendencia Ascendencia Perdón Vale Sin más problemas ¿No? Oh no La escotilla sigue abierta Vale Bien Ya podemos comprobar el barco Si mal no recuerdo En Ciudad Fallenza Menegmino por ahí Vale ahora sí Vamos a dejar el episodio por aquí Espero les haya gustado Nuestra entretenida Y nos vemos en un siguiente episodio Con más Pokémon Negro 2 Hardlock No olvides dejar tu like Un comentario Una suscripción Y nos vemos en el siguiente episodio Con más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!